No hay agua ni siquiera para bañarse, es lo que afirman algunos ciudadanos residentes que hacen vida en la calle Respaldo 43 de Cristo Rey, quienes hacen ante nuestras cámaras un llamado pertinente a las autoridades, pues tienen varios meses sin contar con el servicio de agua potable. Nuestra compañera Janivella Asensio nos amplía. Yo compro un galón para yo bañarme. Ahora mismo vamos casi para tres meses, que por ejemplo el viernes a las 11 de la noche llegó como por media hora y no hubo tiempo de llenar los pinacos ni nada. Aquí se está pasando una situación que es inepiclable, porque la gente tiene que pagar camiones para poder llenar la cintena. ¿Cuánto le cuesta un camión? O tres mil quinientos pesos se pagó la última vez. Y enviaron un camión para que le diera agua al barrio, pero eso no es suficiente. Y estamos con ese problema desde hace casi tres meses. ¿Ustedes han ido a la casa y qué le dicen allá? Ellos vinieron porque habían dicho que hubo unos problemas de tubos rotos, pero no han hecho nada hasta ahora. Hemos tenido que comprar camiones de agua a dos mil quinientos pesos y los grandes a tres mil. Y así subjetivamente queremos ver cómo la CA nos puede solucionar ese problema. Hemos tenido que salir a hacer huelga con cubesta, con olla para arriba, porque estamos sin agua. Fíjate, yo cuido niños y es lamentable, tengo que estar comprando botellones. Lo económico son a 25 con esta agua, este calor que está haciendo. Es difícil para nosotros. Mire a ver cómo nos pueden resolver porque no aguantamos más la situación. O nos vamos a volver otra vez a tirar a la calle, a ser mulustos, sin querer, a ser desorden. Yo compro un galón para yo bañarme. ¿Y cuántos días le dura ese galón? No, yo lo parto para dos veces porque no lo puedo coger entero para yo bañarme. ¿Cómo hacen los oficios? Déjalo ahí sin fregar hasta que llegue el agua. No llega agua, nada más llega un chinchín. Yo soy una persona no vidente, tú sabes, entonces tengo tres nietos en la escuela, tres adolescentes. En mi casa, hoy los mandamos para la escuela sin mañarse, porque ellos están en un liceo y no pueden faltar. Entonces esta situación ya la tengamos dos meses y dos semanas más o menos, que el agua no nos la mandan. Entonces, tú sabes, como es un líquido muy apreciado, que es para lavar, para cocinar, para no bañarse, no está afectando demasiado. Esto no está afectando demasiado esta situación.